Y el pastorcito Va el pastor con su regalión Al descultarlo mañana Bajando por el sendero De las tierras a las claveras Va musicando con su regal Con su claudillo y cariño Seguido por sus ovejas Como si fuera un mechizo El aplauso El aplauso Que lo vio este Que lo vio este Si El pastor ya va de vuelta Lo sentó que calcultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su claudillo y amigo Y el pastor Mi mamá sus ovejas Mi mamá sus ovejas ¡Gracias!